¿Dónde? 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 A ver, ahí va. ¿Aquí? Nancy, ándale. Espérate. Ya está documentando. ¿Dónde? Ok. Espérate, perra, perra. Foto, eh. Foto. No, es video. Ah, video. A ver, pues. ¿Video los dos? Sí. Madre. Hoy. ¡Ah! ¡Eso! ¡Penado! No, no, todo, todo. Todo, Nancy, todo. No, no. Todo, todo, todo. ¿Quién anda haciendo un toro? Aquí, 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 aquí. ¡Kulichi! 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 ¡Gracias!